Para llegar a esta posición de piloto se requiere cuatro años de adiestramiento en la escuela de aeronáutica. Hoy los futuros aspirantes tienen la oportunidad de conocer parte de la instrucción y el ambiente militar antes de enrolarse. Estos jóvenes ganaron un sorteo de entre 100 postulados y vivieron durante dos días entre pilotos y cadetes con vuelo incluido. Ya volamos desde... yo soy de San Andilandes, viajamos a Durano, desde Durano a Melo y de Melo acá. Y ya más o menos sé lo que es. Me llamaron las atenciones a Dios de aquí volar, siempre que voy a securizar. Y demás de Gran Militar me encanta. ¿Por qué? No sé, me gusta. Me gusta el regimiento, todo. ¿Tenés pasta para oficial decir? Todos dicen que sí, a mí me gusta. Y la verdad que para estar acá tenés que tener mucha actitud y mentalizarte que es lo que querés hacer y me parece que te sale bien. Cinco de ellos vienen del interior, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno. A todos les gusta la aviación en sus distintas formas y algunos tienen familiares con pasado y presente militar. Otros llegaron con más curiosidad y dudas que certezas. Es bastante bravo, pero igualmente será un complemento de todo. Las ganas de estar acá, la voluntad, saber después lo que te va a tocar. Si bien son cuatro años de sacrificio, pero creo que vale la pena. La instrucción es básica el primer año y luego más específica. Se gradúan de oficial piloto y oficial navegante. Esperamos que sean transmisores hacia el resto de la sociedad de lo que es ser joven dentro de una estructura militar. Ver y transmitir al resto de que aquí adentro los jóvenes viven en un sistema educativo, en un sistema de formación que no es ningún misterio, que es accesible, que es un logro posible de cumplir. Cada piloto egresa con 100 horas de vuelo mínimo. En estos tiempos, la comandancia cuida el gasto de combustible e insumos para cubrir todas las necesidades del adiestramiento. Con estas acciones, la aviación pretende captar nuevos reclutas. Sin embargo, tiene que lidiar con la fuga de pilotos hacia el sector comercial. Actualmente, la Fuerza Aérea cuenta con 3.000 efectivos. De ellos, 430 son pilotos. Promedialmente, se gradúan unos 20, aunque se cuenta con 35 plazas de estudio anual. Debido a las escasas unidades para volar, muchos pilotos buscan su futuro en la aviación civil, que paga mejores salarios y permite un mayor desarrollo profesional. Estos jóvenes se llevan una experiencia incomparable que ayudará a definir su futuro o simplemente contar una buena historia. Me hace una muy buena experiencia, aparte, ya de cabeza, dar los desamanes de ingreso. ¿Sí? Y más bien porque a mi padre le encanta. Hizo carrera militar, liceo y todo. Y a ver, me quiere meter a mí en esto, pero yo qué sé. Me gusta, pero siento que capaz que no es lo que realmente quiero para mi vida. El primer vuelo de estos aspirantes a cadete los conduce a una nueva perspectiva de la aviación militar y una mirada distinta al mundo en que viven. Gracias. 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 Gracias.